Carlos Antonio Vélez arremetió contra el Junior tras la derrota con el Colo Colo. Hay mucho incompetente. El comentarista deportivo señaló que a pesar de que Junior era el gran favorito en su llave, el equipo barranquillero fue derrotado de manera contundente por su inferioridad en ambos partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores. Las críticas por el bajo nivel de Junior no se hicieron esperar y en la mañana de este miércoles el periodista Carlos Antonio Vélez se sumó a ellas. En su programa Palabras Mayores de Antena 2, el comunicador aseguró que no veía al tiburón eliminado por el conjunto chileno. La versión más pobre de Colo Colo de los últimos siete años, dicen los historiadores. Yo no veía a pierde para Junior, incluso con la pobreza conceptual y académica del cuerpo técnico. Con todo y eso yo veía a Junior clasificado, dijo inicialmente Vélez en el mencionado espacio. La llave más floja era esta. Junior era más que Colo Colo, era imperdible y se pierde mal, porque lo de anoche fue pavoroso. No es posible que a un equipo le harán los dos goles que le hicieron a Junior. Son dos goles de falta de gestión y de trabajo. Ese primer gol es imperdonable, agregó en su intervención. ¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Arturo Reyes? Pero luego de analizar el partido, Vélez se despachó contra el técnico Arturo Reyes, a quien le criticó su gestión pese a los grandes nombres que tiene en la plantilla. Hay mucho incompetente en el cuerpo técnico. Es una plantilla llena de jugadores con nombre de gran inversión, pero su puesta en escena es muy pobre. Se ganaron un título como uno se puede ganar el baloto y eso perpetúa un cuerpo técnico que se debió ir hace un año, aseguró. Por último y en un tono más serio concluyó, Junior tiene la solución y hace rato lo sabe. El técnico no va a dar un paso al costado porque no lo da. Hay que dar un golpe de autoridad y hay momentos en los que se tienen que tomar decisiones. Pongan a alguien que entienda para que ese equipo pueda caminar. Gracias. 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 Gracias.